Charles Manson fue el líder de una secta llamada la familia Manson que se hizo conocida por ser responsable de una serie de asesinatos brutales en los años 60 en Los Ángeles, Estados Unidos. Nacido el 12 de noviembre de 1934, Manson creció en un ambiente problemático y delictivo. En la década de 1960, Manson fundó su culto, convenciendo a jóvenes vulnerables de unirse a él. Profesaba una guerra étnica apocalíptica llamada Houterscoutery y creía que podía provocarla. En 1969, ordenó a sus seguidores cometer una serie de asesinatos en su nombre. El 9 de agosto de 1969, un grupo de seguidores de Manson irrumpió en la casa de la actriz Sharon Ted y asesinaron brutalmente a ella y a otras cuatro personas que se encontraban allí. Al día siguiente, cometieron otro asesinato en Los Ángeles. Estos crímenes aterrorizaron a la ciudad y conmocionaron al mundo. En 1971, Manson y varios miembros de su culto fueron condenados por los asesinatos cometidos bajo sus órdenes. Aunque no participó directamente en los asesinatos, fue considerado culpable debido a su influencia y liderazgo sobre sus seguidores. Fue condenado a cadena perpetua. Charles Manson murió el 19 de noviembre de 2017 en prisión debido a complicaciones de salud. Su legado se ha mantenido como un ejemplo de manipulación y violencia sectaria. Su vida y sus crímenes continúan siendo objeto de estudio y fascinación para muchos.